Más cosas, Rafa Garcel ha ganado concursos y ha realizado varias apariciones televisivas en programas como por ejemplo Se llama Copla, Punto y Medio o Cine de Barrio, entre otros. La más relevante, la que cambió el curso de su carrera, fue aquella la que conoció a Miki Molina en un homenaje a su padre. Vamos a conocerlo. A raíz del encuentro nace el espectáculo homenaje a Antonio Molina. En junio de 2011 debuta en el Teatro Cervantes de Málaga homenaje a Antonio Molina. Por eso no podía faltar en la tercera edición de los Premios Nacionales de Onda Cero, un homenaje a la minería de puertollano, aunque Rafa Garcel ya actuó en este escenario hace dos años y puso en pie a todo el público que llenaba el auditorio Pedro Almodóvar. Bueno, son días de esto inolvidables, por el cariño del público, esos aplausos tan exclusivos, ver un auditorio completamente lleno y todo el teatro de pie, es algo que es difícil olvidarlo y siempre podamos con ese cariño especial porque sí es verdad que hay muchos puntos de España donde nos encontramos súper a gusto por esas tardes, esas noches del espectáculo donde surge esa magia. En este momento se encuentra inmerso en la grabación de un nuevo single, además ya ha cerrado muchas fechas de conciertos para este verano. Bueno, pues ahora estoy y recientemente hicimos una grabación del nuevo single que esperamos que dentro de muy poquito salga ya a la luz para robar el videoclip, que es lo único que nos queda y bueno, pues ahí inmerso un poco en eso, discográficamente hablando, pues eso pensando en un futuro disco y bueno, pues ya cerrando prácticamente muchísimas fechas de fiestas de verano y tal, para recorrer por toda España pues cada rinconcito, ¿no? Ya tenemos varias fechas cerradas y bueno, la verdad que genial. Rafa Garcel nació en Málaga el 30 de octubre del año 1978. De su abuelo materno recibió la motivación e inspiración para interpretar canciones de su ídolo Antonio Molina, convirtiéndolo en su gran pasión.